Hola que tal amigos, nosotros somos Electronica Nala y el día de hoy vamos a presentar cómo se instala el kit de cámaras de 4 alámbrico. La verdad es muy fácil el procedimiento de instalación, así que no tendrán que gastar para que alguien se los instale. Y en primera instancia vamos a ver que tenemos un DVR, la verdad pues tiene cosas muy sencillas, por ejemplo tiene la entrada VGA, que es para monitores o computadoras. Tiene las 4 entradas para las cámaras, que en un momento les vamos a enseñar, la entrada HDMI, puertos de USB para actualización del DVR o el mouse, el cable Ethernet y la fuente de poder de energía. Este es nuestro DVR, también contamos con sus cables y el mouse y sus accesorios, por ejemplo este es el cable del fuente de poder. Estas son las bases para las cámaras, estas son las bases para las cámaras y este cable que es muy importante para la instalación de cada una de las cámaras para que se conecte. En un momento les vamos a enseñar, también contamos, como les veníamos diciendo, con el mouse y otra fuente de poder que es para el DVR y estas son para las cámaras. Ok, y por ultimo les mostramos las 4 cámaras, que trae nuestro kit de cámaras, viene con su cable de regalo de 20 metros por cada cámara, 20 metros por cada cámara de regalo. Y pues aquí les mostramos la cámara, que tiene una alta resolución, la verdad, y sus conectores, ¿vale? En un momento procedemos con la instalación. Antes que nada, para iniciar con la instalación de su DVR, tenemos que recordarles que tienen que tener un cable HDMI, por si su monitor tiene entrada HDMI, o un cable VGA, por si su monitor tiene la entrada de VGA. Que le recordamos que es este tipo de entrada, que es este tipo de entrada, y por ultimo tienen que tener un cable de internet y por supuesto a la mano el modem, para que tengan acceso para su celular por vía de WiFi. Ok, entonces quedamos con el cable HDMI, vamos a conectarlo en la parte de atrás. Después, el cable de internet, después el cable de la fuente de poder, después vamos a colocar nuestro mouse en la parte de atrás. El cable de DVR, que son las entradas de USB, procedemos a encender el monitor, y una vez que nos haya prendido, vamos a instalar cada una de las cámaras. Entonces, vamos a proceder a conectar nuestras cámaras de video, pero antes, vamos a colocar la base donde va a ir colocada alguna superficie, esa parte viene ya incluida sus tornillos. Vamos a conectar las cámaras, una por una. Ok. ¡Suscríbete! Después de que hayamos colocado las bases de las cámaras, vamos a conectar otra fuente de poder que incluye el kit de cámaras con el cable para conectar cada una de ellas. Vamos a proceder en la parte de acá. En esta parte, con la fuente de poder que voy a conectar a la luz, vamos a conectar este y con el cable de 20 metros que incluye cada una de las cámaras, vamos a conectar en esta parte, la que tiene el hoyo del color rojo, vamos a conectar cada una. Es una por cámara, ¿ok? Así mismo, esta parte de color amarillo va a la entrada número uno, por ejemplo, de la primera cámara, que tiene, como ven, unas entraditas que tienen que embonar hasta el fondo, ¿ok? Después, del otro lado, de nuestro cable de 20 metros, vamos a conectar la primera cámara, que es esta y esta. Listo. Así, con cada una de ellas. Bueno, una vez ya instalado toda la parte de atrás de sus cámaras, el HDMI, el cable internet, vamos a proceder a conectar el DVR de la fuente de poder. Se va a ver, se va a haber conectado con la luz azul, vamos a prender nuestro monitor. Recordar que este tenemos una entrada HDMI. Si ustedes no tienen una entrada HDMI, pues tiene que ser VGA. Esperamos a que encienda. Bueno, desconectadas nuestras cámaras, se van a estar vinculando cada una de ellas con el monitor. Y listo. Una vez que encienden su monitor con su DVR, se van a ver las cuatro cámaras, como ven. Aquí está nuestro camarógrafo. Ok. Bueno, este es el procedimiento para la instalación de las cuatro cámaras, como ven. Pero ahora, lo más importante es cómo configurarla, de manera de entrar al menú y verlas en su dispositivo, en su celular. Para eso, vamos a entrar con el mouse. Clic derecho. Menú principal. A lo mejor por defecto les va a venir en inglés, pero va a ser el primero, ¿ok? Aquí, admin. Va a ser algo muy importante, porque alguna de nuestras cámaras ya viene con su nombre de usuario y contraseña. El nombre de usuario va a ser admin y contraseña va a ser la misma. Por ejemplo, aquí me marca error. Le vamos a dar en borrar la contraseña. Le vamos a dar a admin. Ok. Y, como ven, ya entramos al menú principal del kit de cámaras. Ok. Aquí, en configuración de sistema, a lo mejor les viene en inglés, como les he repetido. Le van a dar configuración de sistema. Y en esta parte donde dice lengua, que... Y le van a estar cambiando hasta que le de la versión de español. Ok. Una vez ya configurado en el idioma español, este... Recordarles que su cuenta es admin y la contraseña va a ser admin, ¿ok? Para darle atrás, vamos a darle un clic de derecho o, si no, en la parte de aquí. Cuando quieran retroceder, le dan en escape. Una vez le dan escape, le vuelve al menú. Una vez más escape, vuelve al menú. Ok. Una vez ya hayamos configurado el idioma español y hayamos aprendido un poquito a ver todo lo que viene en el menú, Para configurar el celular, le vamos a dar en P2P Nube QR. Ok. Le damos. Y nos da estos tres códigos QR. Estos son el código QR de nuestro dispositivo. Este es el QR de una aplicación que se llama APPBT2. Y este otro QR, que es el APPBR PRO. El que nosotros vamos a ocupar va a ser este. No, o sea, que nosotros... Lo que vamos a realizar va a ser lo siguiente. De agarrar nuestro teléfono y vincularlo. De ahí nos manda un link. Es el link. Vamos a proceder a descargar la aplicación. Como ven, yo ya la tengo. Y les vamos a enseñar la parte de la aplicación. La aplicación. Vamos a regresarnos en esta aplicación. Nosotros ya nos regresamos, así que vamos a poner nuestro nombre de usuario que es electrónica. Nala. Contraseña va a ser Nala. 2021. Damos inicio a la decisión. Ok. Aquí vamos a proceder al siguiente paso. Que vamos a agregar un dispositivo. Entonces le vamos a dar en el código QR para que sea más fácil. Ok. Le vamos a dar aquí. Vamos a escanear. Una vez escaneada nos va a dar ya el número. Vamos a ponerle DBR. Nala. Si a ustedes les apareció el nombre de usuario por default en su DBR. Pónganlo así. Admin. Como está aquí. Admin. Nombro de usuario. Y la contraseña va a ser igual. Admin. Una vez conectado con ambos que sean admin. El número de canal va a ser muy importante que le pongan el número 4. Para que si las cuatro cámaras les dé señal en su celular. Le vamos a dar que si. Guardamos la configuración. Esperamos un momento. Listo. Ya está conectado nuestra DBR. Nala. Le damos a dar la palomita. Le damos en esta parte de aquí. Y están las cuatro vinculadas. Y así mismo. Esperamos a que se conecten. Y listo. Ya tenemos vinculadas nuestras cuatro cámaras. Y listo. Ya tenemos vinculadas nuestras cámaras con nuestro celular. Miren. Si pongo mi mano. Van a ver en las pantallas. Y en el celular. Que también se va a mostrar. Ahí se ve. En el celular también. Así que ustedes pueden salir de viaje. Y podrán estar monitoreando desde su celular sin ningún problema. Pueden guardar el video. Aquí dice. Da la opción de guardar video. Tomar foto. Escuchar lo que se está escuchando. Ahora sí que. Las cámaras. Y. Pues. Algo muy importante. Este DBR soporta hasta un terabyte. De disco duro. Así que. Les recomendamos que puedan comprar un disco duro. Y. Y listo. Así es de fácil. La instalación. De nuestro kit de cámaras. De cuatro. Alámbrico. Y. Pues. Obviamente. También tiene. Con sus soportes. Donde ustedes lo pueden colocar. Donde ustedes gusten. Incluye sus tornillos. Para que. Lo puedan colocar. Donde ustedes gusten. Nosotros somos Electronica Nara. Y esperen más videos. Y. 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 Gracias por ver el video.